Hijo el hacha, estoy pensativo mis amigos, porque a que no adivinan, ya nos fregamos todos, ya la regamos, ahora sí, no sé ni cómo vamos a salir de esto, ha aparecido la oposición ahí ya con un partido, así es, van a conformar un partido para supuestamente volver al poder, imagínense, así es como lo está pensando por ahí Ronald Milmañas, lo está pensando de esta manera Fortín Magaña, está esto también Marvin Aguilar, imagínense, ellos son los jovenazos que van a estar involucrados, en este nuevo partido, dice que va a tener rostros nuevos, que van a inculcarle a jóvenes desde, bueno, desde su juventud, valga la redundancia ahí, verdad, a jóvenes que quieran involucrarse en la política, nuevos rostros, dice, pero quienes los van a estar induciendo a ellos y quienes los van a estar, digamos, adoctrinando, son estos rostros, como ya los dije, va a ser un Ronald Milmañas, un Fortín Magaña, un Marvin Aguilar, dice que ellos son los, las personas a las cuales van a, van a moldear a estos jóvenes en la política, ¿qué creen ustedes que va a pasar entonces ahí? ¿Qué creen ustedes que va a suceder entonces con ese partido? ¿Cuál es el partido? Pues el hacha, ya van a ver, con solo el nombre, ya está, con solo el nombre ya le da miedo a la población salvadoreña, al 99%, también ponen a temblar al presidente de la república, Nayib Bukele, que hijo del maiz, nombre, ¿sí? Es un nuevo renacer, dice, así lo menciona Ronald Milmañas, este partido será un nuevo renacer, dice, para todos los salvadoreños, aquí está, miren, para que vean, voy a colocarles esta imagen donde ustedes pueden ver el nombre de este partido, ahí está, cambio total, ¿cómo, cómo, cómo? Cambio total, ah, vaya, cambio total es la cosa, dice. Bueno, ahora escuchémoslo mis amigos, ya, ya les mostré por acá, cuál es ese cambio total que se van a traer por ahí, lo que quieren dar a conocer, un cambio total, dice, vamos a escuchar de qué se trata este cambio total, donde van a haber solo bichos, solos hipotes, pero ellos son los que van a encabezar todo. Escóchenlo mis amigos, por acá lo que menciona entonces Ronald Milmañas, suéltala pues DJ. Así es que veamos qué es lo que está haciendo temblar en este momento a nuevas ideas y al presidente de la república, Nayib Bukele. Que, ¿cómo se va a configurar esto? Bueno, no sé, pero lo típico y lo clásico es hacer un partido político de oposición, y quiero decirle a nuestro amigo que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Ya lo estamos construyendo, y esta es la bandera, un sol naciente en una bandera, en un fondo verde. Un sol naciente en un fondo verde, esa es la bandera, ya tiene la bandera del nuevo partido, dice, del partido que va a acabar con nuevas ideas, que tiene temblando al presidente Nayib Bukele, y al mismo nuevas ideas. Tayuca eso, ah. Se llama cambio total, o sea, un nuevo amanecer con esperanza, ¿verdad? ¿Qué esperanza con ellos? Bueno, yo esperaría, con solo el nombre cambio total, yo esperaría que lo que tiene que estar es otros rostros que nunca hemos visto. Ese sí sería un cambio total, pero verlos a ellos y ver, ya van a escuchar quiénes son los que van a estar en este partido, digamos, adoctrinando a los jóvenes. ¿Y el nombre es el cambio total? Ajá, Raúl. ¿Quiénes? ¿Qué personas naturales y personas jurídicas están trabajando en la creación de ese movimiento que puede tornarte en un nuevo partido político? Sí. Bueno, mire, Raúl, aquí tenemos a José Miguel Fortín Magal. Tenemos a la joya Evelin Martínez. Marvin Aguilar Humaña. Tenemos a Alex Canjura. Tenemos a Freddy Amaya. Tenemos a Ronald Humaña, ¿verdad? Que yo lo conozco. No, hijo de la chava de fe, que es un buen tipo. Puta, qué ofertón. Bueno, ahí están escuchando, ¿verdad? Claro, él mismo dice que es un buen tipo y que puede dar a fe. Qué bonito lo bonito. ¿Cómo le dice el pueblo? Tumblimbli. Y le dice, pum, 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 tome su pan con chumpe, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar escuchando. Mañana o el sábado, a más tardar, hablo con Rubén Zamora. Ya lo tenemos platicado. Nos vamos a sentar con la típica taza de café para hablar de esto. Van a hablar con Rubén Zamora, dice, con la típica taza de café para discutir el tema. ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo estás, pues? Ya ves, pues, aquí voy a estar, pues, para poder echarnos el cafecito, aunque a mí me gusta el café, pero tiene que tener piquete, porque así me ha enseñado el diputado rompido. Pues, mira, pues, este, mil bañas. Ya de vos, pues, tráemelo. Ahí vamos a hablar, pero ese cafecito tiene que ser con piquete. Y si no, pues, mejor no te acerques, pues, donde yo me encuentre. ¡Qué paloma! Aseguros que vamos a tener allí a Rubén Zamora. Tenemos a Gloria Cabrera, la beba. No sé si la ha visto usted, Raúl. Un día la tuvimos con Miguel Fortín Magaña en un programa de Diálogo Sin Censura. Y esta semana la tuvimos en TV1. Una jovencita muy inteligente, intelectual, bonita y valiente. ¡Qué paloma! Oye, esa muchacha tiene todas las características y, como José Miguel, estamos dispuestos a impulsarla, ¿verdad? Porque hay que ir formando jóvenes en eso. Entonces, esta puede ser la alternativa, ¿verdad? Un partido fuerte de oposición con una cúpula envidiable, Raúl. Nadie ha tenido una cúpula tan poderosa como la que estamos presentando nosotros. Así las cosas, señores. Pues, la hacha, va. Dios me guarde, con Dios me libre. Hombre, imagínese estos rostros como el de Ronald Milmañas, Fortín Magaña, Marvion Aguilar, Julia Evelyn. Y a esto aumentémosle... Pues sí, pues, a mí me tiene que aumentar también ahí, pues, porque nos vamos a echar la taza de café. Y, pues sí, pues, ahí va a estar, pues, mínimo, que tiene que estar con Piquete. Y ahí voy a aparecer, pues. Ah, Zamora no hizo el hacha. Solo le faltó decir que le van a invitar a la abuelita también para que llegue ahí, hombre, a esos jovenazos. Pero yo sé que si la invitación le llegase a la abuelita, ella tiene sus palabras para esto. Pues, a mí me vale ver. Claro, las palabras de la abuelita son en torno a la política, ¿verdad? Esta abuelita, si les hablan en mal de la política que está realizando el presidente de la República, Nayib Kelle, no le gusta. Para nada, mis amigos, para nada. Ella, ella ahí está en todo momento tratando de poner orden, ¿verdad? Para poner orden ahí, se le va con todo a través de las declaraciones que ella brinda en todo momento. Así es, y que no está de acuerdo con eso que ellos dicen. Bueno, ahí está entonces, mis amigos, esto es lo que está mencionando. Ese es el nuevo partido que dice que va a tener Ronald Mil Mañas. Así es, una vez más, el sol naciente. Dice, imagínese, el partido todo, el cambio total, ¿verdad? Cambio total es el nombre del partido que dice él. Acá, una vez más, se los mostramos. Cambio total. Fue la hacha del sol naciente, dice. Pero ese cambio total fuera respaldado de rostros nuevos. No tiene que aparecer un Fortín Magaña, no tiene que aparecer un Ronald Mil Mañas, no tiene que aparecer ahí, ni tampoco Julia Evelyn, ni, bueno, nadie, ¿verdad? De esos opositores que ya son reconocidísimos desde cuando han estado en la política. Así es que, como ellos dicen, si es un cambio total, que sean rostros nuevos totalmente. Bueno, ahora rápidamente también les quiero hablar de que ha aparecido el chino capirucho a través de su cuenta. Así es, el mismo, ese mismo que viste y calza y que dice una cosa hermosa, anda mencionando por ahí que se va a reunir con el presidente Xi Jinping. Así es, el presidente o el mandatario de China. Con él se va a reunir, dice el chino capirucho. En esa vuelta santa dice que anda en este momento entonces allá en China. ¿Será que andará ahí cerca, en los alrededores de la muralla, como lo vieron en una ocasión? O, bueno, ya vamos a ver, escuchémoslo, escuchemos lo que él menciona. Acá estamos llegando al Gran Palacio del Pueblo, el lugar donde se encuentra el presidente Xi Jinping. Venimos con delegaciones del mundo entero en el foro de amistad y el 70 aniversario de la fundación de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Acá estamos, pues, llegando a la sede donde nos vamos a reunir, delegaciones del mundo entero, con el presidente Xi Jinping, un evento extraordinario, 75 aniversario de la fundación de la República Popular China y el 70 aniversario de la fundación de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Bueno, por si no les quedaba claro, se lo repitió varias veces, ¿verdad? Por si no les queda claro qué es lo que anda haciendo, dice, para que no lo malinterpreten, para que no vayan a decir que anda en la muralla china, ahí con alguna cita, no sé, ¿verdad? Como se vio en algunas imágenes en algún momento, dice que para que no lo confundan con eso, entonces es que se encuentra en esta ocasión él, ¿verdad? Ahí aseverando en varias ocasiones qué es lo que anda haciendo allá en China. Así es que él menciona que se va a reunir con el mandatario. Aunque, bueno, en política todo es posible, ¿verdad? Puede ser o no puede ser. Hasta el momento no ha mostrado imágenes de esa reunión, así es que a ver qué tal, ¿verdad? Más adelante a ver si las muestra ahí el chino capirucho. Bueno, así es que ahí tienen esto, si es efectivamente parte de lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador. Y, bueno, una excelente noticia que les quiero compartir también, que no debemos de dejarlas pasar o que queden de lado. Es como el día de ayer se convirtió en otro día más con cero homicidios a nivel nacional, gracias al gran trabajo del presidente de la República, Nayibukele. Pero, sobre todo, gracias a Dios en primer lugar y luego al trabajo del presidente de la República, Nayibukele, y también así del Gabinete de Seguridad y todos los elementos de la PNC y la Fuerza Armada, que se encuentran arriesgando sus vidas diariamente. Y lo hacen, como ya dijimos, 24-7. Así es que ahí está, mis amigos, la información. Díganme qué es lo que piensan ustedes de esto, del nuevo partido que quiere conformar. Ronald Milmañas, Fortín Magaña, Marvin Aguilar y Julia Evelyn Martínez. Así como, bueno, otros más, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de esos rostros jóvenes? De esos nuevos, de esa conformación nueva que en ningún momento otro partido ha tenido, dice Ronald Milmañas. Pues sí, cómo no. Según ellos, ya va a votar entonces el pueblo salvadoreño por ese nuevo partido. Un cambio total, dice. Bueno, mis amigos, dejen su like y compartan. Nos vemos. Esto es Alerta Mundial 503. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.